Hasta el próximo 28 de octubre, la capital vivirá el Festival de Cine de Bogotá. 32 años de grandes producciones cinematográficas que reafirman el compromiso con los talentos y producciones tanto nacionales como internacionales. La versión número 32 del Festival de Cine de Bogotá empezó. Un evento que durante 18 días deleitará a los capitalinos ofreciendo lo mejor del séptimo arte. El cine es una conexión mundial y este festival y otros festivales son una oportunidad para conectarse con eso. O sea, no solamente nos conectamos a través de Facebook, el cine también nos conecta y esta es otra oportunidad de conexión. Un sinnúmero de actividades que posibilitarán a los asistentes no solo ver películas, sino aprender de una manera diferente. Traer a una ciudad tan cosmopolita como la de Bogotá un taller de este tipo, pues quiere decir que también le están poniendo mucha atención no nada más a traer películas, sino también a la parte educativa, a la parte de workshops, a la parte de intercambio de ideas, a la parte de trabajo. El Jardín Botánico, el Planetario Distrital, el Auditorio de la Universidad Central, el Teatro de Bogotá y el Museo Nacional, entre otros, son los escenarios elegidos para las diferentes muestras que hacen parte del calendario de este magnífico evento. Bueno, Canción de Iguaque, ante todo, es como una poesía fotográfica en donde se recrea todo lo que es el departamento, o sea, todo el departamento en Boyacá, Villa de Leyva, específicamente Iguaque, que son unas montañas sagradas en donde encontramos una exuberancia de la naturaleza, de vida, en donde Pachamama está representada de una forma muy especial. Es un canto al agua, es un canto a la vida, es un canto al vino, es un canto al amor. Dentro de la competencia oficial figuran países como Alemania, Brasil, Italia, México, Taiwán y, por supuesto, Colombia. El Festival Internacional de Cine de Bogotá es y ha contado con innumerables proyectos por muchos años y siempre ha dejado el nombre de nuestro país en alto a nivel del cine colombiano, por eso es importante acercarnos a ver las películas, a traer qué trae de nuevo a nivel nacional, a nivel internacional y a que conozcan los proyectos nacionales como el que nosotros estamos presentando. 32 años del Festival de Cine de Bogotá, la mejor oportunidad para vivir de cerca el séptimo arte. Francamente, debo decirle que puede dejar de ver en cualquier momento.